¡Linda va a estar la fiesta, eh! Es el mejor casamiento que se hizo en el barrio del Tambor. ¿No va a faltar nadie? Sí, va a faltar uno. Rosendo Peralta. ¿Y por qué no va a venir? ¿Qué preguntas? ¿Acaso no sabes que la Florinda fue la novia del Rosendo? Y también el Rosendo es amigo de Baristo. Y nunca fue hombre de rencores. Te apuesto mil a que no viene. De hecho. Mil solos, eh, para no robarte. Tata Dios, Ébano, hermano, ya le dio su bendición. Bate el parche con sus manos, el milagro del amor. ¡Ahí viene Rosendo! Volvió Rosendo Peralta. ¿Qué te dije? Rosendo Peralta no podía faltar en esta fiesta. Tomás dos mil. Y para la próxima, me trago la lengua. Tu sueño también fue el mío hasta el día en que partí. Y apreté por mil caminos junto a mi fusil. Tumba que tumba, 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 mamá. Hijo de chocolate, los molinos me sangraron. Pero grita en mil combates por los negros, mis hermanos. Tumba que tumba, 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 mamá. Canto hombre de novia pobre, risa de marfil. Tu vieja con quien descubre que en su noche más feliz. No hay rencor para mi pena, la vida lo quiso así. Y tu dicha me consuela, aunque te perdí. Tumba que tumba, 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 mamá. Pero hay un hombre derecho que merece tu cariño. El mismo abrazo de niño te está esperando en mi pecho. Tumba que tumba, 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 mamá. Candonde de los candondes, danza de charol. Cuando los hombres son hombres, nunca puede haber rencor. El hijo traerá la cuna, la estrella de Baltasar. Como emblema de ternura, cambiará el pañal. Por eso todos los hijos, hagamos un mundo humano. Si todos somos hermanos, frente al mismo crucifijo. Canto de los carlatán, no viene el carbón. Las lenguas de mil bogatas, gritan la liberación. Los hermanos se han unido, en primera condición. Sigue el candombe encendido, barrio del tambor. No olviden los de mi raza, que los hombres son iguales. Pues pa' todos los mortales, es deber de la esperanza. Canto de los candondes, danza de charol. Cuando los hombres son hombres, nunca puede haber rencor. Canto de los candondes, danza de charol. Canto de los candondes, danza de charol.